Música Despierta amada mi bien, querida prenda del alma Virgen preciosa de no soñada de mi ilusión Aquí yo vengo con mi guitarra en tu ventana Para decirte niña adorada mi tierno amor Hace ya tiempo que vivo triste y solitario Allá en el campo de mi ranchito lejos de ti Solo la noche sabe mi angustia que por ti sufro Si no te veo muero de pena por guaraní Solo la noche sabe mi angustia que por ti sufro Si no te veo muero de pena por guaraní Música Despierta reina mi bien, mi luz me aurora mi amor Junto a ti vengo para entregarte mi corazón Un solo instante ven acercarte junto a mi pecho Para que sepas que yo te quiero con devoción Allá en el campo entre abecillas junto al arroyo Tengo el nido allí formado para el amor Si tú me quieres oiga las notas de mi guitarra Cantemos juntos al gran poema de adoración Si tú me quieres oiga las notas de mi guitarra Cantemos juntos al gran poema de adoración Cantemos juntos al gran poema de adoración Cantemos juntos al gran poema de adoración Ac EVER